Baleana, instalador de Telmex en Naucalpan, un hombre que trabajaba como instalador de Telmex fue baleado en calles de Naucalpan, Estado de México, después de que intentó frustrar un asalto. En redes sociales se difundieron las imágenes que dan cuenta de cómo fue el asalto con violencia a un hombre en la calle Chimalpopoca, Colonia Loma, Colorado, en el municipio de Naucalpan. El trabajador de Telmex instalaba fibra óptica en la calle antes mencionada, cuando fue sorprendido por un presunto delincuente para robarlo. No obstante, la víctima intentó frustrar el atraco y recibió un disparo. El ladrón logró huir y aún con el hombre herido en el piso le robó sus pertenencias. El trabajador se lanza en contra del hombre para quitarle el arma, pero le gana la fuerza y logra pararse y dispararle para derribar a su víctima. ¡Suscríbete al canal!